Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de Javascript que estamos realizando. En el vídeo pasado vimos que era Javascript, un poco su historia y cómo podíamos incluir Javascript en un documento HTML. En este nuevo vídeo nos vamos a ver qué es la etiqueta no script, vamos a ver las diferencias entre script y sentencias, vamos a estudiar también un poquillo la sintaxis de Javascript y por último las limitaciones que tiene el uso de Javascript. Bueno, pues vamos a empezar por la etiqueta no script. Bueno, aquí tengo preparados un script, luego le explicamos paso a paso. Pero ahora nos vamos a centrar en esta etiqueta. Todos los navegadores no pueden ejecutar Javascript. Bueno, en la actualidad todos los navegadores modernos pueden ejecutarlo, pero sin embargo también puede estar desactivado. Entonces, hay páginas que pueden necesitar necesariamente Javascript para su correcto funcionamiento, por lo que es conveniente mostrar un mensaje de aviso al navegante cuando tenga desactivo Javascript. Pues bien, eso se hace con las etiquetas no script. Estas etiquetas solo se muestran en pantalla si está desactivado o si no se puede ejecutar el código Javascript y se incluyen en el body del documento HTML. Como podemos ver, la etiqueta normal y corriente no script y dentro podemos incluir el código HTML que queramos. Aquí se van a incluir tres párrafos, uno que dice bienvenido, para el correcto funcionamiento la web necesita poder ejecutar el código Javascript, luego otro separador. Bien, pues esto, vamos a ejecutar este script en el navegador y vemos que se ejecuta correctamente porque tengo activado la ejecución de Javascript. Ahora, sin embargo, vamos a desactivar que se pueda ejecutar Javascript y vamos a recargar la página. Como podemos ver, se nos ha mostrado lo que había en el interior las etiquetas no script. Pues este es el uso que se le da a estas etiquetas. Segundo punto de este vídeo y vamos a tratar las diferencias entre script y sentencias. Un script es cada programa o aplicación escrito en Javascript. Da igual que sean 20 líneas que sean 10.000. A los dos programas se les llama script. Sin embargo, vamos a verlo con el ejemplo. El script sería todo lo que está entre las etiquetas script. Y una sentencia es cada una de las instrucciones que van dentro del script. Es decir, esto sería una sentencia y esto sería otra sentencia. Entonces el script es una cosa global que agrupa al conjunto de sentencias. Ahora que tenemos esto claro, vamos a ir ya a la sintaxis que caracteriza a Javascript. Bien, ¿qué es la sintaxis de un lenguaje de programación? Pues es el conjunto de reglas que se deben seguir al escribir el código fuente de un programa para que se entienda en un determinado lenguaje de programación. ¿Qué caracteriza a Javascript? Pues bueno, lo primero que caracteriza es que no se tienen en cuenta los espacios o líneas en blanco. Como podemos ver, aquí tenemos una línea en blanco. Aquí tenemos espacios. Sin embargo, esto no afecta al correcto funcionamiento de nuestro script. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite tener el código ordenado. Si no, tendríamos que tener todo seguido y no habría quien lo leyese. Javascript distingue entre mayúsculas y minúsculas. Al contrario que HTML, HTML da igual que pongas la etiqueta GAC en minúscula que la pongas en mayúscula. Va a funcionar igual. Bueno, no va a pasar la validación, no va a ser XHTML estricto, pero va a funcionar. Sin embargo, si escribes en Javascript ALERT con mayúscula, no se va a ejecutar. No va a poder el navegador interpretar ese código. Bien. En Javascript no hemos visto todavía lo que son las variables, pero os lo adelanto. No hace falta definir el tipo de variable. No hace falta decir qué tipo de datos va a almacenar esto. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite que una variable pueda almacenar distintos tipos de datos a lo largo del script. Tampoco es necesario terminar cada sentencia con punto y coma. Aquí vemos que cada sentencia tiene un punto y coma. Esto no sería necesario, pero es muy recomendable. Porque para evitar errores, no solo ya cuando programamos en Javascript, sino cuando ya aprendamos más lenguajes de programación en las que sí son necesarias. Entonces, para evitar confusiones es mejor ponerlas. Y por último, se puede incluir comentarios dentro del script. Los comentarios no se visualizan en pantalla, pero sí que se visualizan en el código fuente. Pues esto hay que tener cuidado que se dice en el comentario, ya que podríamos vulnerar la seguridad de nuestro script. Bueno, tenemos dos tipos de comentarios. Tenemos un comentario de línea que se introduce con dos slides. Todo lo que haya a partir de aquí para al final de la línea, se va a interpretar como comentario. Entonces, si aquí pondríamos una sentencia alert, no se ejecutaría. Como ves, el notepack ya nos lo marca en verde, indicando que es un comentario. Y luego tenemos un segundo tipo de comentarios, que es el comentario de varias líneas. Y esto se introduce con slide asterisco. Y se cierra con asterisco slide. Todo lo que haya entre estas dos etiquetas se va a considerar comentario. Da igual las líneas que ocupe. Todo lo que hubiera por aquí, se interpretaría como comentario. Vale. Pues esto es importante incluir a lo largo de nuestro script comentarios. No sólo para, por ejemplo, cuando volvamos a leer el código, saber lo que hace cada script. Sino para facilitar el mantenimiento si otras personas tuvieran que realizarlo por nosotros. Por lo que es muy conveniente incluir comentarios. Y bueno, esto es básicamente la sintaxis principal de Javascript. Y ya para terminar el vídeo, vamos a hablar un poco de las limitaciones que tiene Javascript. Javascript está diseñado para ejecutarse en un entorno muy limitado. Para dar a los usuarios, pues, cierta confianza en los scripts. Esto hace que el script no se pueda comunicar directamente con los recursos que no pertenezcan al dominio desde el que se descargó el script. Además, tampoco pueden cerrar ventanas que no hayan abierto ellos. O las ventanas que crean no pueden ser demasiado grandes o pequeñas como para que se colocaran fuera de la vista del usuario. Tampoco pueden acceder a los archivos del ordenador. Ni pueden modificar las preferencias del navegador. Y por ejemplo, si un script está mucho tiempo en ejecución y está consumiendo muchos recursos, el navegador nos va a avisar de este script y nos va a permitir la opción de detenerlo. Estas son, básicamente, las limitaciones. Entonces, hay que decir que hay alternativas para saltárselas. Por ejemplo, una alternativa legal sería firmar digitalmente el script para que el usuario confíe en él y solicitar permiso para realizar estas acciones. Bueno, pues esto es todo lo que quería contaros en este segundo vídeo. Y, pues espero que os vaya siendo de utilidad y os vaya gustando el curso. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.